Bueno, el motivo es que, como sabéis, va a venir aquí a cantar el tenor Plácido Domingo, que es un abusador confeso. Hay por lo menos 25 declaraciones de mujeres, creo que 25, que han dicho que abusando de su poder ha querido tener relaciones sexuales con ellas. Él, de hecho, ha confesado, ha dicho que sí, que es verdad. Entonces no entendemos cómo semejante personaje, con dinero público, pues viene aquí a cantar como si no pasara nada. Las mujeres estamos indignadas, creemos que no se tienen en cuenta los delitos que se cometen contra nosotros y que aquí antes es Castilla. Entonces protestamos contra esto. No entendemos cómo una persona con dinero público de semejante talante, de semejante categoría, pues viene aquí a cantar. No lo aprobamos, no lo queremos y apoyamos a las mujeres que han sido abusadas por este tío, por esta persona. Lo que pedimos es principalmente que no cante. Pero bueno, eso es lo que pedimos principalmente, que esa persona que no entre a Mérida, que no cante. Y luego, si esto sucediese, que por lo menos en posteriores años se tengan en cuenta a ver qué clase de gente se trae con dinero público. Porque siempre se supone que lo contrata una empresa privada, pero esa empresa privada está financiada por el ayuntamiento y por otras entidades públicas. Y ahí formamos parte de todas y todos.